¡Suscríbete! Les voy a descargar un archivo zip El cual pues lo van a descomprimir Y al descomprimirlos les va a aparecer esta carpeta Vamos a... Les voy a enseñar la carpeta por acá Aquí está, como pueden ver Aquí pues ustedes al descargarse en la descripción del video Se les va a aparecer la carpeta DonLam Y pues ustedes simplemente van a tener que descomprimir Lo que voy a enseñar en la carpeta Y les va a aparecer esta carpeta que estoy seleccionando en estos momentos señores Y bueno pues simplemente ustedes lo que tienen que hacer Es meterse a lo que voy a enseñar en la carpeta Y como pueden ver pues van a tener todos estos mods La verdad que están super épicos Al igual que están dos mods super padres Que uno se llama DIAZ Mod Y otro GUN Mod Que son mods que ocupan textura Como pueden ver aquí está lo que voy a enseñar en el mod Y la textura la verdad que está super épico Como pueden ver Y bueno pues simplemente les quiero comentar Señores que en la descripción estará el link de descarga Vamos a instalar un mod para que vean que funciona correctamente Todos los mods están actualizados Por eso es que no son muchos principalmente Así que pues así Vamos a meternos aquí al Blue Launcher Como les digo si ustedes no tienen Blue Launcher O Micro Pocket Edition actualizado En la descripción también les dejaré el link de descarga Pues si lo quieren descargar Simplemente lo que tienen que pues hacer Ya que se descarga el Blue Launcher Se van a visitar Blue Launcher Le dan aquí en Administrar Modscript Aquí simplemente vamos a instalar lo que viene siendo el archivo JS Ya saben que pues si ocupa textura Pues instala primero la textura y después el mod Para que no de errores Así que pues nada señores Vamos a instalar un mod Aquí le damos a importar Almacenamiento local Le damos aquí en Dolom Y aquí le damos en Pack de Mods Ok Y aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar un mod Yo en este caso voy a seleccionar el de Comercio Mod Y pues ya lo seleccioné en este caso Y como pueden ver ya está seleccionado Lo vamos hacia atrás Y como pueden ver ya nos ha cargado lo que viene siendo este increíble mod Lo que tenemos que hacer es entrar a un mundo En este caso lo voy a poner en Creativo Para que vean que si funciona Lo metemos a un mundo Vamos a esperar un momentito Como pueden ver aquí me está cargando Y pues como pueden ver vamos a poner por acá Lo que viene siendo un huevo spawn de un aldeano Para comprarle algo Por aquí Está perfecto Y lo que voy a hacer es cambiarme a Supervivencia Para poder tradear con el aldeano Así que pues nada señores nos vamos a poner en Supervivencia Y como pueden ver me voy a acercar al aldeano Le voy a dar Y como pueden ver me aparece este botón de Comercial Comercian Comercial Comerciar Y como pueden ver aquí pues me da bastantes cositas por esmeraldas Como pueden ver Pues también le puedo tradear bastantes cositas Como les digo ya depende del aldeano Cada aldeano va a tener su tipo de tradeo Y como pueden ver pues los modos están funcionables La verdad que están super épicos A mi me ha encantado bastante Así que pues nada señores Todos los mods en la descripción Espero que les haya gustado Ya se han apoyado el video con un like Para que yo siga haciendo estos packs de mods Que yo sé que les encanta Y pues ya se han apoyado el video con un like No les cuesta absolutamente nada Y me apoya muchísimo Yo me estoy Androids Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos Chau Chau